Cuando abrazas a tu compa El abrazo de Manuel y Gustavo es el abrazo más sincero que van a ver La barber en mi colonia Cuando ves mucho TikTok Cuando te la rayan Cuando no sale la morra Los vendedores en mi país Lleve, 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 lleve Barato, barato, barato como la carne de gato Los futbolistas en mi país El experto en clavados Pensé que llegó el experto en clavados Ahí voy Cuando se acaba el agua Cuando metes tu carro al lodo Debo recordar que mi carro no es para el lodo No prende Luego vine y me salte aquí Bien, sabrás, abrazo Pero es que chico no me quedaron los dueños Es que bonita Mira, ay no, qué chulo Cuánto paisaje Bueno, a ver cómo salgo de aquí Cuando sacas los prohibidos Cuando se comen tu mamut Esto es la guerra, chingao Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a matar a mi hermano Y a toda su prole Conmigo no hay parentescos Cuando juegas con tu familia Cuando sacas las barrilitos Porque a ver, a ver Que se vea dónde está el 1800 El cristalino Las patonas El chiste Valer ver Tragar mierda Cuando organizas las fiestas La etapa donde Uno organiza fiestas La recomiendo saltársela La mamá es la de la putiza El vato El vato está bien pedo Siempre Cuando te echas un refresquito Cuando le vas a la América ¿Quieres ver por qué le voy a la América, carta? Cuando te la aplican Alguien de aquí el fin de semana Se puso borracha Está orinando en la calle Se le va a la patrulla Pero piensa que estamos hablando De su comida favorita Mi nombre es Artania Y mi comida favorita es la lasaña Cuando cancelan la reta Cuando eres buena Con la masa Oiga ¿A poco si es de buena Con las manos para todo? ¿Me quieres jalar o qué? Ah no Yo decía de la masa Ah ¿Sí? No, no le digo Ah Si Bueno, pero si no Ese es uno es usted Qué bárbaro Vaya a la iglesia Publicidad chida Le mando fotos al cliente El cliente Ese no es mi carro Cuando te encuentras A Martinoli Estoy bien contento Porque estoy con Martinoli Me volvió a narrar Un partido Por fin aparece Este muertazo Después de tanto tiempo De estar en el anexo Doctor En el anexo Hoy lo dejaron salir Y aquí está con nosotros Cuando quieres ser Asterix Cuando estudias derecho Somos estudiantes de derecho Obviamente solucionamos Todo en Cajuelo Andalací Cuando llevas prisa Cuando te la sirven Bien cargada Cuando te llevan A dormir Cuando sacas el Razer Aquí andamos Yo y mi coma Dando la vuelta En el Razer Hijo de su ch... Maneja como burro Sin mecate Le van a quitar La licencia Qué bárbaro Y se viene riendo Todavía Chequenme la presión Cuando andas En el caballo Cuando te invitan Unos taquitos Vamos a los tacos de tripa Ay, qué rico Mira Lo bueno de estar soltero Es que puedes dormir Con quien tú quieras Hoy voy a dormir Con hambre Ay, buenas noches Cuando te da miedo El Shrek El Shrek Buchón La cumbia de Aquaman 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 Si tuviera buenas canciones Cuando llegue el trailer Para los que no han escuchado El freno del motor De un trailer Más o menos Suena así Cuando te enseñan A manejar Acelérale Acelérale Ay Pero, no ¿Por qué se apaga? Porque no le aceleras Ya te estoy diciendo Y tienes que regresar La llave A ver, tú acelera Cuando traes el ritmo En la sangre Cuando te encuentras A Drake ve Ahí está la verga Ahí está Drake Cuando quieres ayudar A ver, Tenshinjara Aquí llegó lo oscuro Tenshinjara 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 Oh, es una mierda Cuando vas a la barber Y esta línea, ¿para qué son, hermano? Son para tapar las imperfecciones, brother Cuando pones un rolón Ya está cerrada ¡Ponte el candado! ¡Vamos, monta el candado! ¡Y repachada! ¡Vamos, monta el candado! Cuando se acaba la cerveza Si me vende 10 pan, 10 pan de cervecita, porfa Dígame sí o no El cumpleaños bélico Si no me despierta Nasi en mi cumpleaños, no quiero nada Cuando pones al buqui Le dije a mi mamá que esa canción la cantaba Marco Antonio Solís Los lavacoches en mi país Somos lavadores Y nos gusta abrir desde temprano Somos lavadores Y si me vas a dejar estas mamadas de propina de chile, mejor no me dejes nada No mami, no es así, no es así el tiktok Somos lavadores y nos gusta hacer bien nuestro trabajo Somos lavadores y nos gusta ser honestos ¿Hay una de 10? Hey Razona, nos vemos este 2 de marzo en el Teatro de la Paz En nuestro show en vivo Podrán ganar los mejores premios con todas nuestras dinámicas y concursos Chismes, rap, imitaciones, de todo locos Se pueden ganar desde un Nintendo Switch Un Play 5 Y hasta un iPhone 15 Razan Y dinero en efectivo Recuerden que es un show para todas las edades Lleno de risas y diversión Para que traigan a su abuelita, a sus primos, a todo Razan A huevo Compren sus boletos en las taquillas del teatro y en Arema Razan Aquí nos vemos Razan, nos vemos en el show Adel La 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 la